La Federación Sinológica Argentina y Perros en Acción presentan La señora Molinari elegirá los 5 primeros lugares de la categoría adultos La Federación Sinológica Argentina y Perros 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 ¡Gracias! 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 Aporto de conocer los cinco mejores y finales alumnos, como en el trabajo de la señora Tava Las Morinari. Recibimos para el punto de la corrupción de esta presencia que es el ejemplar de la raza Virgo Jolli. Y la cuarto mejor alumno de exposición que es el ejemplar de la raza Basenchi. En el tercer lugar se volví a tratar el ejemplar vencido del Grupo 9, Casa Millón Triste. ¡Gracias! 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 En el segundo punto nos encontramos con el ganador del Grupo 10, y el ejemplar de la raza Lujer. ¡Gracias! ¡Gracias! Y será mejor ejemplar al mundo de esta exposición que el ejemplar de la raza... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!